Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a explicar una de las funcionalidades que está pegando con fuerza en Android 5.0 Lollipop una de las funcionalidades que nos permite compartir nuestro dispositivo con cualquier persona o con otros usuarios simplemente clicando aquí en el icono del muñequito de perfil vamos a ver como estamos en la sesión del dueño del dispositivo en este caso yo, Francisco Ruiz Antequera y tenemos dos opciones más una de añadir invitado y otra de añadir usuario aparte abajo tenemos más opciones y listo si damos a más opciones vamos a ver como aquí tenemos la sesión propietario que sería yo, Francisco Ruiz Antequera y la sesión invitado que le podríamos permitir o no permitir el uso de las llamadas esto es ideal por ejemplo para si tenemos un chavalín, un crío nuestro hijo por ejemplo, le dejamos de manera habitual el teléfono restringirle el uso de llamadas clicando en este botón bien vamos a las opciones que os digo y vais a ver como simplemente si damos a la opción añadir invitado el teléfono va a cambiar completamente y se nos va a abrir en la nueva interfaz de usuario yo por ejemplo tengo CyanogenMod12 y ya veis como ha cambiado toda la pantalla en el otro tenía instalado Google No Launcher y ahora aquí estaría Android pues completamente limpio como viene de serie en CyanogenMod12 estos fallos de Bluetooth son habituales al cambiar de usuario por lo menos en CyanogenMod12 no hay ningún problema, el terminal funciona perfectamente y vais a ver como han desaparecido pues todas las aplicaciones que yo tenía instaladas y ha quedado el terminal limpio el terminal limpio para dejárselo a un invitado que pueda utilizarlo sin la opción de llamadas ya que la hemos anulado anteriormente la opción de llamadas que tiene esto o sea que por ejemplo vamos a probar la opción de llamadas y como veis si se abre el dial y todo el rollo pero a la hora de que quisiéramos hacer una llamada no la iba a hacer a ver yo desde aquí desde mi casa no tengo cobertura de móvil y no lo voy a poder probar si no lo probaríamos y veréis como no se puede un fallo que tiene es que por ejemplo bueno no ahora no sale bueno no sale porque el dialer no va si permitimos el uso del dialer no nos van a aparecer los contactos lógicamente porque es una sesión de invitado pero el fallo que yo he encontrado es que las llamadas recientes sí que nos van a aparecer a ver si un caso lo enseñaré una de las cosas buenas que tiene como digo si le vamos a dejar el terminal a nuestro hijo es que por ejemplo si ahora vamos al Play Store y quiere instalar cualquier tipo de cosa primero hay que introducir una cuenta si no no le va a valer o sea no va a poder acceder al Play Store y bueno esto es la sesión de invitado si vamos a volver de nuevo a la sesión propietaria habría que eliminar invitado se elimina el invitado y ya estamos en nuestra sesión vamos a ir de nuevo porque os voy a mostrar el fallito ese que os he dicho vamos a más opciones y esta vez sí vamos a permitir las llamadas para que veáis como aún no teniendo acceso a la lista de contactos del teléfono vamos a hacer añadir invitado de nuevo se va a cambiar la sesión otra vez y ahora veréis como al darle al dialer lógicamente es una nueva sesión invitado vamos a poder hacer llamadas y todo el rollo pero nos va a restringir el acceso a la lista de contactos o sea no debe aparecer ningún contacto ya que los contactos son personales pero el fallo que yo le he visto es que por ejemplo los contactos no aparecen pero sí que aparecen la lista de llamadas recientes vamos a irnos al dialer lo abrimos y como veis ya empezamos con un número vamos a recientes y podemos ver que todavía tenemos números sin embargo en contactos como no hay sincronizar ninguna cuenta que es una cuenta de invitado lógicamente no va a perder acceder a mis contactos privados pero veo un fallo grande que tenga acceso a la lista de recientes y así mismo en la marcación rápida cuando la hemos abierto hemos visto como aparecía el último número marcado y aquí en recientes aparece la lista de los últimos números que yo había contactado eso para mí es un fallo que no tendría que mostrarse ya que estamos en una sesión de invitado vamos a volver a la sesión normal ahora mismo he cambiado a mi sesión pero he dejado o sea no he destruido la sesión anterior por lo que la sesión de invitado si se hubiera instalado algo ahora todavía quedaría instalado o si hubiéramos hecho algún cambio vamos de nuevo a la sesión de invitado para que veáis que es tan fácil como bajar el telón de notificaciones ¿ves? aquí pone ¿quieres continuar con la sesión? pues sí, continuar y entonces quedarían los cambios que hubiéramos hecho vamos a hacer un cambio por ejemplo para que lo veáis vamos a hacer un cambio en el wallpaper por ejemplo fondo de pantalla y vamos a poner cualquier este mismo establecer y ya lo tenemos cambiado pues ahora sí hacemos el cambio de usuario de nuevo cambiamos directamente a mi sesión veis como tengo mi sesión correctamente configurada y ahora vamos a hacer el cambio de nuevo de usuario y vais a ver como nos vuelve a preguntar y sigue guardando la configuración antigua o sea podemos compartir el dispositivo sin ningún miedo de que de esta manera de invitado de que toquen algo de nuestra sesión o nos ponen algún archivo importante vamos a ir a la misma y ahora vamos a ver la otra opción vamos a cerrar este fallo y ahora vamos a ver la otra opción que es añadir usuario y ya te lo explica al añadir usuario nuevo al añadir usuario nuevo este debe configurar su espacio cualquier usuario puede actualizar las aplicaciones del resto de usuario que vamos a hacer al añadir un nuevo usuario vamos a por ejemplo si tenemos un teléfono compartido pues al añadir un nuevo usuario vamos a configurarlo de nuevo todo vamos a darle un nombre vamos a asignarle un espacio y es como si tuviéramos un Android para dos personas cada uno va a tener su espacio de almacenamiento y cada uno va a tener sus aplicaciones aunque las configuraciones de sistema Wi-Fi etcétera etcétera van a ser las mismas para los dos y se van a poder modificar desde la misma sesión de usuario como veis se ha avanzado bastante en esto de los usuarios en Android 5.0 voy a a eliminar nuevo usuario tenemos que ir a más opciones y si nos vamos a nuevo usuario aquí eliminar a nuevo usuario de este dispositivo clicando los tres puntitos que serían en el menú eliminarte a ti mismo perderás tu espacio y tus datos de eliminar cambiamos a Francisco Ruiz Antequera y ya tenemos el dispositivo como si no hubiera sucedido nada como veis esto de los nuevos usuarios en Android se le ha dado se le ha dado un gran partido ahora mismo podemos por ejemplo dejarle totalmente tranquilo terminar a nuestro hijo pequeñito simplemente dándole a invitado a nuevo invitado o a la opción invitado ya le podemos dejar el terminal tranquilamente a nuestro hijo instalarle unas cuantas aplicaciones especiales de juegos para él anulamos la opción de llamada y ya simplemente le podemos dejar el terminal sin miedo a que nos hagan llamadas o que se instale cosas sin nuestro permiso porque lo vamos a tener todo controlado y bien organizado en un sitio sí que moleste nuestra propia sesión con aplicaciones que normalmente nos dejan el teléfono hecho una mierda vamos hablando mal y pronto